Un buen tema. Yo puedo hacer una comparación. Para mí Antonio Valencia es como el viva de rama. En mi época. Antonio Valencia es un hombre que transmite la experiencia que ha tenido en Europa. Una persona seria. Es un jugador con mucha capacidad. Es verdad que muchos van a decir pero no juega cómo está la selección. Hay jugadores que por ahí no tienen el recorrido pero es un jugador es que uno sabe que van a ser importantes donde estén en la selección. Yo Antonio Valencia no lo voy a sacar de la selección hasta que él diga me voy. No voy a acabar con la carrera. Porque yo fui el que primero que lo metí y ahora no lo va a acabar porque mientras que él sepa y crea yo le creo a él y él me dice yo puedo yo estoy bien, yo voy a estar en la selección me entrego para la selección. El liderato que influye. Todo eso Antonio está en la selección. A mí me gusta Antonio de volante por derecha más que por cualquier otra cosa. No sé, el lateral lo vi jugar en el Manchester y es un jugador que tiene capacidad para muchas cosas. Pero la pregunta es me gusta más de verdad. Siguiente pregunta. Profesor, buenos días. No cabe duda que una de sus frases más analizadas dentro de esta prueba de prensa que usted ha dado ha sido la de vamos a...